Aunque quieras que te ames, sigo siendo el compadre del deseo Puta madre, soy esclavo al chantaje, soy el mismo que tú sabes, no cambié Tengo sueño, pero sabes que no duermo, no me vale Tengo ganas de ganar, no sé perder Eres mi no moda, tu voz te rebota Mira la hora, tiempo pa' otra, dime estás sola Sigue pa'l party, yo busco la Mari Cuéntame todo lo que tu novio no sabe de ti Sigo loco por tus labios, perdiendo el horario, mensaje del diablo No sé qué pensar, o en amor nos enrollamos Tu amor hace daño, me quedo en mi barrio Más nunca te cambió Si te loco por tus labios, te loco por tus labios Baby I want you, no one else can beat And when you're doing it back, you do it back for me Me gusta la Mari, vamos pa'l party Tenemos locos por ti over the party Nosotros vamos a toda la noche No tenemos que luchar Sigo loco por tus labios Pero no el horario Mensaje del diablo No sé qué pensaron Amor nos enrollamos Tu amor hace daño Me quedo en mi barrio Mas nunca te canto If you tell me that you love me When you mean it at the end of the night Like oh my god Oh my god Oh-oh-oh-oh 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 Gracias por ver el video.